Muy buenas noches señoritas sopranos, bienvenidas este es nuestro ensayo número 15 de el lunes 26 de julio del año 2021 desde la ciudad de Bucaramanga y con los invitados especiales de Barranquilla y Bogotá y las chicas bucaramangueras de Piedecuesta Florida Blanca y municipios aledaños. Bueno este ensayo para nosotros está empezando con un recordelis de algo que hicimos en el presencial del lunes que nos estaba diciendo ahora fue una experiencia muy agradable desde muchos puntos de vista y ahí nos aprendimos un canon lo voy a cantar una vez y voy a explicar una cosa rápidamente para que lo quede aquí grabado y lo recordemos en re mayor estoy y dijo no estoy aquí las manos a mi sol 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 latido a mi 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 re 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 do do eso quiere decir que es un canon que cada dos compases entra la siguiente voz pero explicamos que el canon tiene la técnica del cangrejo que debido a su a su forma como está armado en las funciones armónicas se puede hacer de para atrás con tres voces entonces en algún momento usted va a tener un canon de seis voces en el transcurso y toda la rítmica va para atrás y la otra va para atrás entonces el canon de para atrás debería ser si no me dio en re do tres do do re 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 mi 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 do ti la sol 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 do que me perdí mi era mi fa ti do otra vez va a hablar mi fa ti do 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 ahí lo vamos a recordar entonces eso es un ejercicio estuvimos haciendo también ejercicios a tres y a cuatro voces con escalas cosa que tampoco podemos hacer aquí y nos funcionó bastante bien entrando cada tercera do re mi fa sol la ti do ti la sol va mi re do pero la voz estaba entrando do re do re mi y funcionamos por esa línea allí y estamos tratando de hacer también aprendimos un fragmento de una obra que es un negro espiritual hicimos un ejercicio ahí de los primeros 16 compases pero ya ya pronto les voy a dar información sobre eso se llama mary had a baby mary had a baby y ese es uno bien interesante que lo podemos hacer fácilmente se acaba de ir el piano otra vez bueno entonces si está algo está algo está raro fue en el asunto será que está recalentado bueno volvió el piano otra vez qué desgraciado listo a ver niñas vamos a echarle entonces una mirada a nuestro come away como hay de rapidez con un fragmento de come away para aquellas que no te cuento no lo han visto hasta ahora vamos a a entonar ahí las partes y como hemos venido haciendo estamos tratando de asignar de una vez el texto para que nos funcione esa línea vamos a hacer algunas algunas frases sueltas de esta canción entonces vamos a empezar aquí esta página que se parece al latino del ejercicio ahí entonces por favor esa frase a ver latino la encierra aquí para que sepan cuál estoy mirando yo 1, 2 y 3 latino latino du, re, mi, re, mi y tenemos esa línea que va ahí con esa intensidad de apertura del regulador y luego cierre y doble cierre para 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 la palabra final latino latino do, re, mi, re, mi para finalizar y recuerda ahora ahí decimos i am slain slain i am slain slain es como haber sido haber sido asesinado por una doncella hermosa por una doncella hermosa y corel sea por orfánico 1, 2 y 3 i am slain i am slain notan que la palabra slain no, si le dice slain slain una como larga, ¿no? pero hay que decirla en un solo totazo una sola nota i am slain i am slain y además separar los dos compases usted debe tener si no respira ahí debe tener la separación por lo menos que se sienta que no las conecta i am slain i am slain i am slain ah, debe decirla la melisma para fe-er cruel i am slain cruel 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 como corela como cruela de vivo cruel además y me colabora Nicola a ver i i am slain i am slain by a fair cruel cruel me i am slain 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 cruel me 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 ¿recuerda donde empezó? la i am slain i am slain I am free, I am free, cruel, me, me, cuidado con la fluidez del asunto, by a fair, by a fair, by a fair, diga by a fair, by a fair, y más fluido, by a fair, by a fair, by a fair, cruel, by a fair, cruel, fair, cruel, fair, cruel, eso, by a fair, cruel, me, me, eso, suelten la n al final, slain, I am 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 slain, by a fair, cruel, me, 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 Marcela, Carlitos, es que tengo una duda con la palabra cruel, es que no sé si, ¿no se dice cruel? Cruel, no, pero es que aquí tenemos que decir cruel, cruel, porque de lo contrario hubiera necesitado, para decir así como tú dices, debe ser melisma, y no, igual está válida tu preocupación, o sea, yo tampoco es que sea muy inglés que digamos, entonces, yo creo que está como cruel, pero, pero igual, yo tengo unas amigas a las que les quiero preguntar sobre esa clase de detallitos, así como preguntamos el otro día con las otras palabras, pero ya tenemos la idea ahí, y la dejamos ahí pendiente, si ustedes tienen algún nativo, hay que preguntarlo ¿Cómo diría cruel? cruel, porque lo otro contrario sería decir cruel, cruel, no, creo, sería como raro, cruel, 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 you are a cruel woman, you, nada, porque es cruel, pero american o british? yo creo que yo creo que está marcada como cruel entonces sí, si es british y hay momentos en que algunas cosas que cambian de como se cantan a como se dicen aunque la gente lo dice de una manera cuando cantan tiene otras posibilidades bueno, miremos una frase más gracias Marcela, yo lo tengo en cuenta ahí para echarle una mirada a ese caso a ese cruel caso gracias ahora vamos a mirar vamos a mirar esto esta línea que estoy mirando la vez pasada donde dice my death mire esta usted dice my part of death mi parte de muerte o sea, my part of death ponerla aquí me deja bajarle un poquito el tamaño para poder tomar las dos líneas my part of death sí, ahí puedo ver las dos cosas vamos a agarrar que es de aquí este y hasta aquí todo esto recuerden que tenemos ahí mi, re, mi, ma re, ma, re, ma mi, re, ma, re, ma, re, ma, 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 sol, mi esperen que se repite la línea final pero a ver, ya como esto es fácil lo voy a poner más pequeño acá a ver si logramos captar las tres cosas ya sabemos ya sabemos lo que está en la de arriba no sé, si yo tengo la de arriba digo ah, ma es que igual no me deja no me deja las tres sí la de abajo es lo mismo el mismo did, share it pero cambiando el ritmo di, ma, sol, mi que único entonces hagámoslo eso de memoria entonces vamos a hacerlo aquí otra vez marco otra vez aquí entonces es esta esta y luego luego la que estoy diciendo es que esta línea acá es la que se repite con otro ritmo luego con mi, re, mi, ma re, ma, re, ma ma, sol, mi ma, sol, mi si bien negra silencio de negra y luego negra ligada blanca con puntillas listo a ver alguien me colabora con él, Solfeo puede ser yo dale mi, re, mi, ma re, ma, re, ma ma, sol ah no ahí no hay la pausa ahí es ma, sol sol, mi ma sol eso el sol es cuatro cuatro pulsos si negra ligada blanca con puntillas pero muy bien muy bonito ahora tú misma al ahí el texto de eso dice mi, re, ma mi, re, ma part of death no one so true did did share it did share it eso bien ahora recuerda que hacemos lo mismo de la de las intensidades my part of death no one so true did share it esta obra es un manejo de reguladores todo el tiempo pero ahí está muy linda la línea está correcto Solfeo y está correcta la, la, la parte del texto tenemos una frase más así como por, por tratar de desbloquear un poquito de, de este English Pit English y vamos aquí no quiero hacer eso gracias quiero esta línea ahora aquí esta línea que está por favor Yesenia me ayudas ok voy voy a hacer esta espérate la voy a marcar como son las frases pero la voy a marcar para que se acuerden como son los fraseos así aquí y luego aquí aquí otra y aquí otra esta debería ir conectada con esta hasta acá y esta otra esto es lo mismo entonces Yesenia te acuerdas de ahí de un si 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 Mi, fa, sol, mi, fa, sol Sol, la, ti, ti, la Sol, mi Sol, mi, mi Ok Sol, mi, mi Ahora, entonces A ver si lo que estaba diciendo Marcela Tú vas a decir Flower No vas a decir flower Si no No, no da flower Flower Cuando veas a decir flower Eso es gringo, flower Como así, wah, flower No da flower, sweet On my black coffin Let it be strong Let it be strong 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 No strong Como es un fuerte No, strong Como no, que no sea Que no se arrojen Que no se coloquen Encima del Del ataúd No coloquen flores No coloquen flores Sobre mi Ataúd negro No, o sea Que no las pongas Que no las pongas O sea El verbo strong Es como colocar Como arrojar Como poner encima de Pero que no le pongas Me he dicho Que no me decoren No me decoren La vuelta Dale A ver Inténtalo Yessi Con ese Ok No Trata A ver No 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 de manejar las marcas de rojo que están ahí no 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 ahí la última debería ser también partida y la estás conectando jessy jessy la estás conectando ok y otra vez cosa oh my bad coffee let me strong 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 is this flower 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 agua en vez de flora la agua la agua listo bueno ahí vamos ahí vamos metiendo con esta vamos a echarle vamos a pasarnos a a cómodo aquí está un juego repasen esto y vamos a cambiarnos ahora a la niña como tú para mirar en cómodo toda la primera parte de nuevo quiero a ver vamos a vamos a hacer la la línea de la soprano 1 y una persona me va a dar una persona me va a dar su intérpreta cada una vamos a hacer soprano 1 y vamos a tratar de ir rápido y una sola persona canta cada frase para así tenemos todo el chance de hacerlo yo la canto en solfeo y en texto y alguien me dice yo quiero bueno voy a empezar si la frase tiene sentido voy a hacer estas dos si no tiene sentido pues esto esperamos para venir la buena hora sol mi do do sol la ti di do la 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 fa mi do re ese es mi solfeo esa línea voy a ir con el texto cómodo cantabimus canticum domini hasta ahí a ver quién alguien deme esa línea alguien por favor bueno hágale yo para ver te tiro al papá yo dele pues ok en que en solfeo primero de una con le de una con texto sí ya yo le canto el texto para que quede grabado ahí y lo repasan conmigo lo repasan conmigo pero luego ustedes canten el texto ok eso correcto gracias jesse ahora me voy a la página número 4 tenemos la otra pues aquí vamos a decir interra aliena aliena y recuerden que la línea termina en 2 o sea esta frase de la frase termina en 2 a ver a alguien yo hago la misma historia al final estando 1 12 2 y la sol a mi red o tido interra aliena o sea en tierra extraña aliena significa extraña y en interra es en tierra o en un país extraña o en un país extraño 1 2 y interra aliena ah me quedé otra vez perdón me quedé en la hermenísima 2 y interra aliena alguien con esa interra aliena aliena interra aliena dale interra no 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 denme un segundo que denme un segundo que escucho algo aquí perdón desculpe no no Listo, perdón, ya, a ver, gracias, perdón que estaba ahí. Correcto, ahora vamos a la página 5, la página 5 dice, si me olvido de ti, están viendo eso, sí, página 5, si me olvido de ti, Jerusalén, entonces aquí, vamos a decir esta, entra después del acento, esa frase va después del acento, o sea, desde aquí, de esta nota, de esta hasta acá, y esta palabra Jerusalén acá. 1, 2, E, da, la, da, da, la, la, sol, fa, mi, re, do, re, do, do, re, re, sol. Recuerden que ahí el uso de ese accidente, está haciendo que yo, en cierta manera, me mueva un poco hacia mixolidio, o sea, que la sensible se rebaje, y aparezca yo cantando en mi bemol mixolidio, pero es como una intención del acento ahí, con el texto, si oblitus fuero, si oblitus fuero tui, Jerusalén, eso describe Jerusalén con J, perdón, esta es una edición que hicieron para gringos, entonces los gringos tienen que decir, y, 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 Jerusalén. 1, 2, E, si oblitus fuero tui, Jerusalén, con M final, ¿alguien? ¿Alguien con esa? Se la hago otra vez. 1, 2, E, si oblitus fuero tui, Jerusalén. 1, 2, E, si oblitus fuero tui, Jerusalén. Eso, gracias, Jessen. No dejen que le haga la tarea a Jessenia. Las otras ahora, las escondí, ya, déjame dañar el micrófono. Ay, es que aquí el gato no me deja oír. Estoy en pijama. En pijama, ya. A ver. Oye, la pijama que tiene que ver con el micrófono. ¿Quién sabe? Ve tú a saber, ve tú a saber. En parte de cualquier excusa. En esta página. Está fácil. 2, E. Soldad y la solda, re, sol. Otra vez. 1, 1, 1. Soldad y la solda, re, sol. Anabusca, es panabusca. Después del acento es un. Soldad y la solda, re, sol. Carlos, estoy en la calle, estoy escuchando el ensayo. Ah, buena. Callejera. Bueno, a ver, Orfaliz. Soldad y la solda, re, sol. Yerusalén. Perfecto. Si abriera el micrófono sería más perfecto. Perdón. Eso, niña. Continúas con nosotros. Vamos para Bogotá. ¿Vieron a Marvin en televisión? Sí. Nada, nada, pero cuenta para ver. Sí, salió con un niño. Marvin en la Biblia. Salió con un niño y con una niña. O sea, los dos le clasificaron. Marvin la está haciendo. Él tiene, él tiene ese palito para los niños. Ah, está, él tiene el palito para, para formación y eso, la paciencia además. Para, sí, para. Sí. No, y lo gustan es para eso, para que formen niños, para la voz y. Mi factor X. Y este, uno, dos, E. Sol, la, ti, da, ti, la, sol. Mi, fa, fa, mi, re, do, re. Con una respiración. Un sol, la, ti, da, ti, la, sol. Mi, fa, fa, mi, re, do, re. A ver, señorita Nicole. Señorita Natalia. Señorita Marquín. Yo, profe, yo, yo, yo. ¿Listo? Ok. El ritmo, se le puso raro el ritmo al final, pero la otra vez también. ¿Otra vez? Voy a contar, voy a contar. Soy la, ti, da, ti, la, sol. No, no. Mire, la hago otra vez, la hago otra vez, tranquila. Mire, mire mi mano, lo que diga la mano, mi amor. Mire la mano. Uno, dos, E. Sol, la, ti, da, ti, la, sol. Mi, fa, fa, mi, re, do, re. Siga el pulso de, de, redonda. Una redonda. ¿Listo? Sí. Sol, la, ti, da, ti, la, sol. Mi, fa, fa, mi, re, do, re. Eso, más mejor. Y menos, peor. ¿Listo? Menos, peor. Ay, perdón. Y ahora, oblivion y detur dextramea. Que se olvide mi diestra de su destreza. Ob, oblivion y detur dextramea. ¿Vale? Oblivion y detur dextramea. Ob, oblivion y detur dextramea. Ok. Eso es. Yo creí que usted tenía una diadema de micrófono. Dice el pelo que se le hace así aquí. No, pero sí, ya. Bien, listo. Ok. Bueno, esa es correcta, Nicole. Bien. La página 7 y la página 8. Mire, esta más larga. Esta es lo mismo texto que acaba de decir. A ver, ¿quién se le mide a esta? La página completa. Esta sin respiración en ninguna palabra de. Dos, e. Fa, sol, do, sol, fa, mi, fa, du. La, ti, la, ti, la, ti, la, ti, la, sol, fa, mi, re, sol. Pueden morir una en la mitad del intento. Esta vez, a mí me faltó la última nota. Una vez. Me faltó 30 centavos. Uno, dos, e. Fa, sol, do, sol, fa, mi, fa, du. Fa, sol, la, ti, la, ti, la, ti, la, sol, fa, mi, re, sol. No llego. En la última muero. Muero en el sol. Muero en el sol, obviamente. Todo el mundo muere en el sol. ¿Alguien se atreve con esa? Tercer intento. Dale, dale. Yo, pero la letra. Hágale a la letra, y después miramos la respiración. Dos, e. Ya le tengo un truco. Esta frase enorme tiene usted que tener como la distensión de su, de su, de su capacidad, lo que almacene como combustible, y no, o sea, no deje que colapse, no deje que colapse, o sea, manténgalo ahí, porque si no, muere la respiración ahí, porque es una frase demasiado larga. Ahora la acabo de hacer, y estuve como calculando cada momento para que no me colapsara la intención de la frase, y así no se me acabó el aire. Dale, una vez más. Uno, bien grande al principio, dos, e. Oblivion y de tu destramea. Es posible. Dale, a ver. ¿Con la letra o la letra? Por letra, letra. De una. Ok. Ok. Oblivion y de tu destramea. Eso, sobrevivió, correcto. Eso tiene que tenerlo claro ahí, el asunto ese. Métase a la escuela de formación de Marvin. Somos de la misma escuela. Venimos de meterle. Araso. A ver. No quiero escuchar el comentario de Marvin. A ver, ahora esta sola. Bueno, la vieja escuela, porque ahora viene. Sol, 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 fa, mi, re, do, re, mi, 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 fa, mi. ¿Esta ponía tan fácil? Sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, 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 fa, mi. ¿Quién se le mide, Natalia? Sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, 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 fa, mi. Sol, 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 fa, mi, re, do, re, mi, 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 fa, mi. Eso, por ahí va. Y ahora digan ad ere, ad lingua mea. O sea, que se pegue mi lengua. Ad ere, ad lingua mea. Es el melisma en la sílaba, en la e. Ad ere, ad lingua mea. Ad ere, ad lingua mea. Eso fue muy lindo, gracias. Ad, y ahora, mira, aquí dice. Ad ere, ad, sol, fa, ti, la. ¿Qué me dice eso? Ad, un, noy, dos, sol, fa, ti, la. Ad, sol, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Después del acento ¿Ningunas? Dale Ahora eso, pégale a eso Pégale a eso Hace dos Eso lo va a conectar con esto Ven aquí Ahí Va a ser dos Y Sol, la, ti, la, sol, mi, fa, sol, la, ti, la, la Otra vez Uno, dos, y Sol, la, ti, la, sol, mi, fa, sol, la Pi, la, ti, la, la, ti, la, la Sol, fa, sol, do, ti, la, la Cuidado porque es uno, dos, sol, do, ti, la, sol, mi, fa Ambas están después del acento Uno y dos, sol, do, ti, la y y y pero solo la vida la Sol, do, la, sol, mi, fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la Y ahí tenemos con casi dos, repito otra vez, dos, e Sol, do, la, sol, mi, fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la Sol, sol, do, la, sol, mi, fa, sol, la Sol, mi, fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la Ok. Eso, y ahora dos, y. ¿Cómo es el texto de la primera parte? Ad ere, ad ere at, ad ere at. Dos, y. Ad ere, a lingua mea. Ad ere, a lingua mea. Alguien de mesa? correcto lindo lindos y ahora viene si no me acuerdo de ti, pero me acuerdo de ti, ok, aquí viene esta, dice mi, ti, ti, do, do, ti, la, sol, dos, e, si, non, me, mi, nero, tu, yi, si, non, si, non, si, non, me, mi, nero, tu, yi, dale alguna, la obra es lindina o cantado ni angie tampoco, ¿me lo repites? Si, non, me, mi, nero, tu, yi, si, non, me, mi, nero, tu, yi, si, non, me, mi, nero, tu, yi, eso es correcto y ya que lo cantó tan lindo queda premiada con la siguiente no se ría, niña ahora dice aquí, mire, ahora dice el mismo texto que acaba de decir, pero cambiamos, es parecido, una variación si, non, me, mi, nero, tu, yi, si, non, me, mi, nero, tu, yi, mi, ti, 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 vada, ti, sol, la, mi, si, non, me, mi, nero, tu, yi, dale Casi, casi, coge la caída por ahí al ritmito. Sí, un. Más profundo. Eso, bien cuadradito a la octava. Correcto, niña, Laura. Listo, muy bien. 12, y ahí aquí, otra vez, sinón me minero tú y marpinto, de pie de cuesta. No. Lo mismo que dijo Laurita, ¿verdad? Tí, mi, mi, da, da, tí, la, tí, do, la, tí, do, la, tí, do, tí, la. Sí, no me minero tú y... Sí, ay, ay, ay. Sí, no me minero tú y... Iba lindo, pero iba lindo. Te la hago otra vez. Dos, y... Sí, no me minero tú y... Sí, no me minero tú y... No, 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 espérate. Hagamos el tú, por favor. Tú y... La, tí, do, la, tí, do, tí, la. La, tí, do, la... No. La, tí, do, la, tí, do, tí, la. Eso. Tú y... Eso es correcto. Salvada. ¿Listo? Correcto. Marcela. Lazaira. Porfalit. Antes está Dortis. Re, sol, la, fa, mi, re, do. Me minero tú y... Me minero tú y... Eso, correcto. Y ahora empieza el sol, la de la última página. Empieza en sol y dice así... Sol. Aquí usted hace... Sol, mi, re, do, sol, la. Me minero tú y... Orfa... Me minero tú y... Me minero tú y... Y la última dice... Do, tí, la, sol, re, sol, fa, mi, re, do, sol, la... Me minero tú y... Me minero tú y... Me minero tú y... Eso es, está correcto, mi señora. Bien. Ok. Dejemos descansar esta... Esta pobre. Eh... Fue muy lindo lo que hicimos el sábado con... Con... Liz. Hicimos la... La última página. A ver si acuerdan las chicas. Dijimos... Dijimos... Mortis... Estuvimos cantando esa última hoja, la hoja número 5 de... 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 A, B, Verum. Y ahí estuvimos mirando la... La... La última página. Última, última, última página. Que es esta. Ya se las... Ya se las... Puedo coger para que la puedan ver. Aquí. Hicimos esto. No... Creo que... Creo que aprendimos... Muchísimo más de armonía que cualquier otra cosa con... Con esto. Pero fue muy agradable. Mortis... Inexocent... A... 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 Esa línea... en la línea decimos como un en nuestra en nuestra muerte como un como un adelanto de nuestra muerte mortis in examines amén amén eso es muy fácil pero decimos ahí en el re sostenido menor yo estoy marcando ahí como una otra vez como pulso de blancas uno y dos mortis in examines amén hermoso y para que para que no olvidemos de eso para el próximo sábado para las chicas de bucaramanga manga vamos a estar agregando a esto vamos a ir como el cangrejo de patrán y vamos a estar agregando y 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 Amigo Amigo Díganle que está ahí no te viene en el quinto Por el primer llamado Ya se va Perdón Estamos en el propio chisme del barrio Hay una pelotera en el quinto piso Llegó la policía Bueno Vamos a agregarle esto Antes de ese mortis Va esta línea ¿Me están copiando? ¿O se fueron? ¿Me están oyendo? ¿Chicas? Aquí estamos Aquí estamos Ustedes se perdieron el chisme Está bueno A ver Aquí vamos a hacer esta Esto es una Y luego esta es la otra Aquí dice Esto nobis pregustatum Esto nobis pregustatum Significa para nosotros Es un adelanto De nuestra muerte Eso es en examines Pregustatum Esto nobis Nobis es nosotros Y usted aquí dice Re, do, ti, la, na, sol, sol, sol Y la, sol, fa, fa, mi, mi Sua línea descendente Usted ahí empieza en mi menor Mi, do, ti, la, la, sol, sol, sol Y cada re mayor Luego hace ti, la, sol Fa, fa, mi, mi Demina en la dominante En fa sostenido mayor ¿Sí? Y ahí debe, su texto Ahí debe corresponder con Esto nobis Regustatum Esa frase La dejo ahí Y quiero que la manejemos Porque la vamos a revisar El sábado Esa frase La cuarta línea Unida con la quinta línea Entonces Ya están pendientes de eso Listo Dejo ahí eso Por favor Vamos a echarle ahora Un ojo A un niño Llorando Al hielo Ahí, ahí me cambié O sigo en la misma Ya te cambiaste Carlitos A un niño llorando Sí A un niño llorando Al hielo Listo Correcto Gracias Gracias mi amor ¿Qué sería de mi vida Sin ti? Ok Nada mi amor Nada Eso le dice a todas No, calla ¿Qué? Carbonera Uy, orfa Uy, qué mal Qué mal Terrible Esa fue Yolanda La reina de la cumbiamba A ver Chicas Vamos a mirar aquí Quiero Quiero que Vamos a Para el sábado Vamos a hacer solamente El donde dice El final Vamos a hacer el final Donde dice Reinos Vida Gloria Y cielo Entonces Vamos a mirar esto aquí Eso es lo que quiero Como que esté bonito Para Como que Entendido Para que lo podamos Montar Entonces Aquí ustedes tienen Esta Recuerden que Esto es como Marcando En Lo estoy tocando Ahora en sol mayor Para que sientan Más arriba Sol mayor Ahí en la partitura Está en fa mayor Entonces voy con Sol Lo voy a hacer con las palmas Cada Cada compás Un Dos Un Dos Reinos Reinos Vida Gloria Y cielo Eso es una cosa Que usted tiene que entender Como que Únicamente Hay tres notas Que están en el pulso Directo Cielo Al final Cielo Y la primera La primera Rey Las demás Todos están A destiempo O sea Están en contratiempo Por lo general Un Dos Tres Reinos Vida Gloria Gloria Y cielo Otra vez Vamos marcando Con Un Dos Tres Un Dos Reinos Vida Gloria Gloria Y cielo A eso hay que cogerle Como el saborcito Un Dos Tres Reino Vida Gloria Y cielo La que es tramposa Es la La sílaba De glo Porque esa no está En el contratiempo Sino está En el En la tercera Pepa Del compás Ustedes tienen que pensarlo Como Como que ahí dice Un Dos Glo Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Gloria Y cielo Otra vez Un Dos Tres Reinos Vida Gloria Y cielo ¿Se me copia? Reino 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 Alguien a ver quien se atreve Si quiere, si quiere lo podemos intentar más lentamente. Un, dos, tres, un, dos. Reinos, vida, gloria y cielo. Yo personalmente siento que es más fácil con el conteo e imaginarme el un, dos, tres, un, dos. Reinos, vida, gloria y cielo. ¿Alguna? Angie Villalba. Hola. Hola. Tú, tú, tú. Bueno, primero yo y después, Angie. Un, dos, tres, un. Reino, vida, gloria y cielo. Porfalir es la más. Listo. Correcto. Lo estoy dando con tres puntos. Cogido lo tengo. Listo, a ver, ¿se atreve a ver así? Angie. A ver, voy a intentar. Es, es, es una sensación. Es como, como quien baila, o sea, el sentir el, el acento de las cosas. Ok. No. Más arriba. Más arriba. Es que, re. Todo está un tono más arriba de lo que está escrito ahí. O sea, lo estamos cantando en sol mayor. Ese es un re natural. Reinos. O, lo, 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 lo. Gloria y cielo. Cielo. Eso, por ahí. Es como te digo, hay que, hay que, de alguna manera, imaginarse siempre el un, dos, tres, un, dos. Reino, vida, gloria y cielo. A ver, intenta, Nicole. Ok. Reino, vida, gloria y cielo. Por ahí al final está como, pero, pero está cerca al asunto. Bien. Mar Pinto, ¿pueden? Eh, sí, pero hace el movimiento con las manos, por favor. Un, dos, tres, un, dos, tres. Reino, vida, gloria y cielo. Ah, sí, cuidado, el de gloria hace. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Gloria, gloria y cielo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Gloria y cielo. No. Sí, no, más o menos. Sienta de ver. Yo me imagino el un, dos, tres. Gloria y cielo. Gloria y cielo. Por ahí. Ahora, miren por favor la línea de abajo. La línea, la otra soprano es esta. Entonces, vamos a hacerla. Re. Re, la, do, ti, do, ti, do, do. ¿Qué tenemos ahí? Especial. Re, la, do, ti, do, ti, do, do. ¿Qué hice? Re, la, do, ti, do, ti, do, do. ¿Qué fue eso? Una. Marcación con. E, mi, o, la. Marcación con el mío, la que está encerrada ahí, son tres, se vuelve como tres medios. Re, la, do, ti, do, ti, do, do. Y sigo en un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres. Alguien puede decir eso. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿A quién le sabe esa marcación? Voy a intentar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es correcto. Ahora diga. Re, la, do. Ti, do, ti, do, do. Re, la, do, ti, do, ti, do, do. Eso. ¿Cómo se llama eso? Agrupación de qué? Esa agrupación, ¿cómo se llama? What is the name for that? Miola. El compás que es de tres, el compás que es de tres cuartos, lo convertimos en un compás de tres medios. Entonces usted cuenta un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, punto, un, dos, un, dos, un, dos. Es una blanca, blanca, blanca y otra vez vuelve al mismo que estaba ahí. Ahí dice, reinos, vida, gloria y cielo. Eso le va a dar picante a esa cosita ahí. Re, nos, vida, gloria y cielo. Re, nos, vida, gloria y cielo. Re, nos, vida, gloria y cielo. Está bien. Lo único que debería que hacer es que la hemiola tienes que hacer la separación justo aquí, en este puntico. Aquí tienes que separar. Re, nos, vida, gloria y cielo. 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 Exactamente, esa es la idea. Esa es completamente la idea. ¿Qué es de ni hágame esa? Re, nos, vida, gloria y cielo. Re, nos, vida, gloria y cielo. Todavía puedes separar más antes de gloria, niña. Re, nos, vida, gloria y cielo. Exactamente, sí, porque que re, nos, vida, gloria y cielo. Sí, que quede como gramatical. Re, nos, vida, gloria y cielo. Ok, correcto. Miremos aquí, a ver, ya miramos eso. Eso me gustaría para el final de este sábado. Ahora que me acuerdo, como ya van a empezar a hacer como las regulaciones de ingreso a la WIS más estrictas, entonces yo necesito que las que estén haciendo planes de ir el sábado, de pronto las mismas que estaban, o no sé si otras que no estuvieron, si pueden intentarlo. Pero creo que hay que estar pendientes de tener ese tema del pasaporte WIS. Yo no sé si se lo pueden sacar o lo pueden agilizar para que no, para que no, no nos vayan a acoger, como que después lleguemos allá y nos dejan entrar. El sábado no hubo problema porque no había nada de esa cosa todavía, pero de pronto este sábado, aunque no haya actividades, de pronto nos, no sé. Estoy como que tal vez pensando en qué podría pasar si fueran muy estrictos para entrar. ¿Qué es ese pasaporte? ¿Qué es? Esa es una aplicación. Es una aplicación que se encuentra en Play Store. Y entonces ahí se dice pasaporte WIS y se tiene que llenar la diligencia, la toda la cosa, para que le salga un código. Ok, la gente que está inscrita a la universidad, que ya está matriculada. Sí, claro, tiene que, claro, porque ahí te piden, ahí te piden datos de eso. Bueno, vamos a, vamos a hacerlo, vamos a crear que el reino, reino, vida, gloria y cielo, desde esta entrada, mire, vamos a agregarlo aquí esto, para que desde aquí tenga una lógica también de frases. Entonces vamos a entrarlo desde aquí. Do, do, fa, fa, re, re, sol, uno y dos, reino, vida, gloria y cielo. Ese es bien lindo, entonces, para que quede con lógica va a ser desde arriba. Y ustedes tienen que hacer esta frase aquí. Un, dos, tres, porque el niño puede dar, uno y dos, reinos, vida, gloria y cielo. Ese es muy lindo. A ver, ¿alguna que lo quiera hacer ahí completo? Mar, sintiéndolo como un, dos, tres, un, dos. A ver, Orfa, cante, niña. Ya me voy, ya me voy. Un, porque el niño puede dar. Uno y dos. Reino, vida, gloria y cielo. Esa es la vuelta por ahí. Ahora, en la segunda soprano van a tener un poquito más, porque van a decir dos veces, porque el niño puede, mientras que la soprano uno dijo una sola vez, a la soprano dos le toca decirlo dos veces. Entonces, lo voy a hacer de aquí, eso lo podemos tener listo. Es más bonito esa. Re, re, mi, do, mi, mi, re. Bonito. Porque un mi, porque el niño puede dar. Luego, re, re, mi, sol, mi, re. Re, re, mi, sol, pa, re, mi, re, la, do, ti, do, ti, do. Y yo marco así, para que quede separadito así, las tres cosas. Esta es así mejor, más mejor. Porque el niño puede dar, porque el niño puede dar, reinos, vida, gloria y cielo. Hermosinho. ¿Alguien? ¿Alguien es? ¿Alguien canada la segunda? ¿Por qué el niño puede dar? Dos, E. ¿Por qué el niño puede dar? Re, reinos, vida, gloria y cielo. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a cantar? Puede ser yo, pero entonces, esto, la primera frase, me la repites, por favor. Porque el niño puede dar. Porque el niño puede dar. Porque el niño puede dar. No, deje inventar, niña. ¿No? Re, re, mi, do, mi, mi, re. Porque el niño, re, re, mi, do, mi, mi, re. Re, re, mi, do, mi, mi, re. Re, re, mi, sol, pa, re, mi. Re, re, mi, sol, pa, re, mi. Ah, tira, lo dice, perdón, lo dice mal. Re, re, mi, sol, pa, re, mi. Re, re, mi, sol, pa, re, mi. Eso, correcto. A ver, ahora sí póngale. Porque el niño puede dar. Porque el niño puede dar. No, es que está cambiando la batalla. Dice do, do, mi, es. Re, re, mi, porque el niño. Eso. Porque el niño puede dar. ¿No? Cambia la otra siempre. Porque el niño, re, re, mi, do. Porque el niño puede dar. Esa sí es, correctamente. Porque el niño, porque el niño puede dar. Ahora sí. Porque el niño puede dar. Y correcto y lo final. Re, 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 re. Rida, gloria y cielo. Reinos, vida, gloria y cielo Reinos, vida, gloria y cielo Muy tarde, muy tarde porque ahí no hace la demiola Parece que hiciera otro compás Reinos, vida, gloria y cielo Reinos, vida, gloria y cielo 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 Eres mi cielo, ¿ok? ¿Listo? Bueno, ahí tenemos esta que es del niño Y la vez pasada estuvimos Ya miramos hoy, estuvimos Mirando de Magnum De Magnum Mysterium Recuerden a ver si podemos Nosotros empezar con esta Quiero que hagamos estas tres frases Ya hemos repasado harto Ahí se me puede ayudar Yesenia de una vez Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Misterium Primera frase A ver, niña busca la máscara y lo Mercedes A ver Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Desplaza Oh Magnum Misterium Orfali, denme la segunda Oh Magnum La segunda La segunda era Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Misterium Oh Magnum No Oh Magnum Oh Magnum Deja hacerla Yesenia Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Misterium Ok Y Nicole me pasa la última Oh Magnum La última sería esta Ah Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Oh Magnum Misterium Eso es, correcto. Esa línea, esas tres frases necesito como que las tengan, porque también entonces podemos abordar eso y dejamos montadillo eso. Eso es precioso, eso es lo más rico de cantar en este mundo. Ahora, por favor, miremos esta frase que la necesitamos para el sacrificio de la doncella. ¿Espero lo que aprendió Nicole el otro día? Lo que estuvo haciendo Orfa al principio, de buscar el sonido arriba para poder llegar al La. Vamos a ir con esa ahí. A ver, Orfa. Queme el piano, niña. Otra vez, otra vez. ¿Con golpeo o la letra? Con letra de una. Llamen a la policía de la afinación. Eso existe, hay policía de la afinación. Ahí cierra. Que no mira mi ley, sacramento. Ok. Que no mira mi ley, sacramento. Eso, Nicole, ¿cómo le va con ese? ¿Se acordó? Que Nicole el otro día hizo ese ejercicio, pero subiendo por tonos. Empezamos como cuatro tonos abajo y hasta que por allá explotó la pobre. Está casi cercano, pero cuidado con los valores del pulso. Ok. Que no mira mi ley, sacramento. Ok, ok. Que no mira mi ley, sacramento, sacramento. Bien, pero ahora, entonces, lo mismo que digo con Lodolfo al principio. Usted sabe, ya sabe cómo, ya sabe a qué suena. Usted lo que tiene que hacer es como quien tira el violinazo. Sí, tiene que imaginarse allá el bien, bien desplazado el espacio para el sol sostenido y luego resolver al la. ¿Listo? Ok. Ahí sabe también que está. Ok. Él, él va a admirar mi ley, sacramento, sacramento. Eso es correcto. Yesenia, ¿cómo le va con ese? ¿Sí llegas? ¿Cómo estás? Dios mío. Ahí está. Ok. Ok. Es que Jessy, si tú tratas de meterle como el ponche así como operístico, se abre mucho el sonido. Tienes que, tienes que hacerlo mucho más, mucho más virginal. Imagínate a Orfa. Así. Es completamente virginal. Ronald dice que como él. Como es virginal como Ronald. Totalmente. De acuerdísima. Sí, sí. Pobre tipo. Ok. A ver, este, Natalia, ¿cómo le va con eso? O Martinto. ¿Qué tal? Anabúsca nunca llegó, no. Ah, el bus eterno, no hay de bus como que va para Narnia. Pues yo trato de hacerlo, pero siento que... Ey, estoy entrando a la casa, Carlos. No, joveniña, pero sí, estaba en Santa Marta, ¿quién? Está cocinando. No, más o menos. Pero no sé si estoy como abriendo mucho, pero podríamos intentarlo. Dale, 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 amor, listo. Eso está lindo, eso está lindo. Eso le puede faltar sencillamente un poquito más de apoyo para que salga cómodo. Pero tú tienes, o sea, tú tienes ya, digamos que, fisiológicamente tienes la posibilidad de llegar allá, está bien. Es ahora el color del sonido para llegar, como lo haces, y hacerle el vibrato y toda la cosa un poquito más, como que quede más cómodo el sonido. Pero está lindo, pero está lindo, está lindo de arriba, bien, bien, correcto. Natalia, ¿cómo le va con esas alturas? Natalia, ¿cómo le va con esas alturas? Sí. Y que no, gracias. Y que no, gracias. Prefiero vivir. No, gracias. Dios me lo bendiga. Nati, pílese al agua, hombre. Este internet se me cae cada rato. Oye, Carlitos, tú habías mandado, me habías mandado una frase para recordar para el ensayo, ¿esa ya la vimos en alguna parte del ensayo o la vas a trabajar? No, 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 esa que le mandé, era como un abrebocas ahí a un negro espiritual en inglés que empezamos a hacer el sábado. Ah, ok, ok. Do, 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 mi, do. Sol, 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 sol. todo mío el nico el de meses ya sólo lo hay visto todos los domingos ¿No? Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Y después era... No, 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 no. Después era... No, 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 no. No, 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 no. todo lo que estamos haciendo es muy es tan rápido es mary hadda baby mary hadda baby mary hadda baby maría que tuvo un bebé es muy bonito y las voces del acompañamiento son interesantes bueno chicas hasta acá estamos bien muchas cosas pasando de ahí ya yo creo que estamos ya fluyendo más rápidamente en varias cosas y repasamos y ya con estas 6 estamos en una base interesante y ya lo que hago en el ensayo es como tomar aparte así y ir armando la vez pasada yo al final si grave pero grave con la cámara de zoom ahí en vivo y luego las reproducciones terribles se oye como no se entiende lo que yo hablo no se entiende está la próxima vez voy a cuadrar una cosa mejor para grabar vídeo realza y subirlo a youtube pero no no con él no con la calidad de zoom que es muy realmente muy mala pues ahí está la relación pero no se veía muy tanto por eso no la publique la próxima vez hacemos mejor mejor trabajo de grabación y por favor me van diciendo las que pueden ir el sábado de una vez para ir armando a ver qué pasa a ver si están pidiendo algún requisito para entrar y cosas así y organizamos calle y el pan caliente mi amor a ver todas pueden siete y media sí 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 la vez pasada que lo hicimos fue por claudia escobar y por albita que nunca vinieron después entonces sí 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 a las siete mejor bueno sí sí para mí también si todas todas amas a las siete de la noche de la obra es léndica dice pero si anabuzca viene de santa marta todos los lunes y daniela 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 no crea que se venían burlando de mí porque estaba buscando dónde salían los piti conmigo y provee por mí está bien a las siete y allí cita allí cita y nadie albicita y por favor por mí también 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 está bien a las siete entonces nos vemos el próximo lunes a las siete cierto el lunes el lunes listo para que yesenia pueda atender a su marido con las las amatorias artes amatorias pero la foto a ver la foto y dónde está la gata de natalia se fue no vino no vino y listo a buscar va a salir nada para tener nada la gata allí allí porque no había estado no podía allí no ves que los sábados yo no puedo los domingos en la tarde ya pues lo hablamos lo hablamos con el grupo el sábado pero en la mañana en la mañana imposible con la escuela imposible por varias cosas porque están en obra y los albañiles trabajan es una tarde por lo que está solo listo a ver a la una a las dos y a las tres ahí llegó la perra uno, dos, tres y contigo no era y contigo no era sale como estaba y que va a la perra de aquí la que tenía Natalia ya agarrada bueno, chao chao, muchos besitos Yesenia chao Morty chao, bye bye nos vemos, chao Daniela, chao Angie chao Natalia, chao, chao, chao Mar chao Yolis nos veremos chao chao mi amor chao Anabuzca chao